Music Freedware, los mejores VSTI y efectos para producir música. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Music Freedware. El día de hoy vamos a continuar revisando instrumentos étnicos. Continuamos hablando de la empresa DSK, los cuales también tienen un software gratuito que se llama ASEAN Dreams, que es el que ves en este instante. Es un VSTI que integra varios instrumentos mejor. En este caso, todos orientados o todos inspirados en música o en instrumentos asiáticos. Inicialmente, entonces, puedes ver la interfaz gráfica. La aplicación nos presenta la sección de los instrumentos, que en un momento vamos a revisar uno por uno. Simplemente tocamos, igual que en la Indian Dreams, simplemente es tocar e ir cambiando el instrumento, pero ya vamos a hacer revisión de cada uno de ellos y sus diferentes sonidos. Pero también tenemos la sección de los envolventes, donde puedes ajustar el ataque del instrumento, el decay, el sustain, el release, la liberación y el tono del sonido. Por último, tenemos la sección del filtro, en donde incluyes acá la resonancia del filtro y la frecuencia de corte del mismo. Puedes activar tanto un tipo low pass como un tipo high pass. Y por último, apagar entonces los efectos en el instrumento. Esa es básicamente la interfaz del programa. Vamos a pasar entonces a escucharlo en acción y continúo con ustedes. Vamos a pasar entonces a escucharlo en acción y continúo con ustedes. Pues como pueden ver entonces, el repertorio de instrumentos es bastante amplio. Es interesante ver que tenemos allí un buen número de instrumentos con los cuales podemos contar a la hora de producir música. En este caso, pues con un sonido étnico. Es viable utilizar ese instrumento haciendo música pop, música urbana. En fin, ya es cuestión de creatividad. Cada uno cómo lo aplique en su producción musical, en los procesos de producción musical, en sus proyectos musicales. Lo que resta es simplemente que lo descargues. Te dejaré en la descripción de este video el enlace directo para que pases al sitio del desarrollador, descargues una copia del mismo y empieces entonces a utilizarlo en tus producciones musicales, agregando ese toque asiático a tu música. Con esto cierro esta revisión. Pues espero que la información compartida les pueda ser útil. Nos vemos en una próxima edición de Music Freeware. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.